Cambiamos de tema, hablamos del Foro Económico de Davos, el presidente Mauricio Macri ya está viajando de regreso a la Argentina pero ante la prensa acreditada y antes de salir confirmó que nuestro país presentará una oferta a los fondos buitren. También el presidente argentino se refirió al Fondo Monetario Internacional, se reunió en las últimas horas en la ciudad de Davos en Suiza en el marco del Foro Económico Mundial con el presidente de México, también con empresarios y allí la canciller argentina Susana Malcorra indicó que en marzo es muy probable que viaje el presidente argentino rumbo a los Estados Unidos sería recibido por el presidente Barack Obama. En la última jornada de su agenda en Davos, el presidente anunció que ya dio instrucciones para que se avance en lo necesario para cumplir con el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional que permite la elaboración de informes sobre la situación del país. Nosotros vamos a hacer lo que pensemos que es lo mejor para que nuestro país pueda crecer, que nuestra gente pueda tener trabajo, que podamos lograr llegar a pobreza cero y eso lo vamos a hacer con absoluta transparencia, desde un gobierno abierto donde toda la información va a ser pública y en esa dirección también vamos a informar al fondo según el artículo 4 de cualquier información que requiera. Acordamos que en un plazo muy breve vamos a dar a publicidad todas las evaluaciones que viene haciendo habitualmente el Fondo Monetario Internacional acerca de Argentina y esto quiero aclararlo porque todos los años hay un informe del país que el staff del fondo presenta al directorio, ese informe existe solamente que las autoridades de Argentina elegían que no se publique. Nosotros por decisión del presidente, como lo acaba de decir, queremos que se publique, que todo sea transparente y en ese marco el próximo informe será cumpliendo con el artículo 4, con lo mismo que se venía haciendo antes solamente que nosotros lo ponemos sobre la mesa para que se conozca. Macri se mostró optimista sobre la futura relación con los Estados Unidos y anticipó que próximamente se hará una oferta a los holdouts a través del mediador Daniel Pollack. Yo lo que he dicho es que hasta ahora no hay resultados concretos y que esperábamos a esta altura tener realmente la cosa más avanzada, como mencionó el ministro. Pero esperemos el 1 de febrero para tomar una opinión definitiva acerca de en qué situación estamos, que hay donde va a actuar definitivamente el mediador. Macri tuvo también comentarios elogiosos para la reunión que poco antes había mantenido con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. También estimó como posible un eventual acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. La última jornada de Macri en Davos había comenzado por la mañana con un desayuno con empresarios y cerró con una disertación ante los Cíos de importantes empresas internacionales en un discurso que lleva como premisa el nuevo futuro de la Argentina.